Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC, a todos los que se conectan a esta transmisión en vivo voy a pedirles un minuto o unos minutos de su valioso tiempo, vamos a hablar ya de los pagos renta ciudadana ya muchos han visto ya las publicaciones, tanto en la web como de prosperidad social, el video donde la doctora Cielo Rusinque pues expone a quienes les van a pagar ahorita que levantaron sus pensiones y claro ahí han dicho claramente eso que también suspendieron a un grupo de hogares pues que estaban laborando, que tenían pues tal vez es una suspensión preventiva porque detectaron que eran empleados pues del estado, empleados públicos que eran potenciales beneficiarios y que pues realmente la renta ciudadana debe llegar pues a personas que lo necesiten o sea ustedes, por favor si estamos bien con el audio no olviden regalarme el ok, ¿listo? yo creo que si estamos bien y vamos a compartir esta información porque voy a empezar a leerles y a desmenuzarles lo que se viene a partir de mañana, para que quede todo claro porque hay muchas preguntas que me están haciendo ustedes, que quienes son los bancarizados, que como me bancarizo, que quienes son los no bancarizados y pues la idea es que esta información llegue clara, precisa y oportuna los TikTok, los videos corticos ya se los subí, o sea de 30 segundos, 20 segundos estas son transmisiones en vivo pues que le hago a todos ustedes de modo que puedo leer también sus comentarios y respondelos en tiempo real, vamos a compartir la información por favor para que más se conecte dice, prosperidad social inicia segundo pago tránsito a renta ciudadana dice, prosperidad social iniciará este viernes 7 de julio, o sea mañana el pago del segundo ciclo de tránsito a renta ciudadana ya ustedes saben que es tránsito a renta ciudadana, ¿no? que entrega hasta un millón de pesos cada dos meses a los hogares pues más pobres del país ustedes ya saben que hay una calculadora, que hay un mapa del hambre y que este millón de pesos son 500 de un mes y 500 de otro pues son dos meses unidos o un millón de pesos no es que van a llegar dos millones, no, un millón para hogares que están en municipios de muy alta prioridad y a hogares pues que tienen niños menores de 6 años eso es en la corresponsabilidad salud ¿sí? hogares que ya estaban inscritos en Familias en Acción etapa 2021-2022 y que este año pues están suspendidas temporalmente estas inscripciones pero en cualquier momento yo sé que las van a habilitar para que ustedes se puedan registrar, o sea inscribirse inscribir a sus hijos y también yo creo que muy pronto también la directora como lo ha nombrado entren personas en situación que tengan en condición de discapacidad para que también tengan a recibir pero por el momento a partir de mañana inicia ese pago ¿para quiénes? dice la entidad voy a leerles rápidamente para que entendamos qué es lo que se viene la entidad verificó el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación ¿listo? y realizó una exhaustiva operación anticolados eso no faltan los colados los que quieran aprovecharse y recibir estos pagos que no les corresponde donde ustedes saben que hay personas que están muy bien económicamente y se colan pues ahí quieren entrar pues ahí a recibir pagos que pues le quitan la oportunidad a un hogar que sí la necesita dice prosperidad social realizó una exhaustiva operación anticolados con cruces de información de diferentes bases de datos explicó la directora de prosperidad social cielo rusin que yo estoy de acuerdo quien no necesita pues que haga paso porque la verdad la idea de estos programas sociales que llegue a quien lo necesita en este ciclo más de 2 millones de hogares de los 3.3 millones a los que está destinado el programa o sea quiere decir que le van a llegar a 2 millones de hogares el incentivo pero que falta 1.3 millones más por focalizar o sea cuando abran nuevas inscripciones o se validen para que un hogar pueda recibir ese incentivo pues todavía hay unos cupos hay bastantes cupos porque apenas le van a pagar a 2 millones falta pues más de un millón para que puedan ingresar ahí dice a los que hay destinado el programa los 2 millones cumplieron los requisitos y recibirán la transferencia monetaria condicionada recuerden que esto es condicionado que será pagada de manera escalonada hasta el próximo 31 de julio o sea todo este mes a través del banco agrario y aliados hasta ahí vamos claro listo ahora los pagos escúcheme muy bien los pagos para las familias bancarizadas inician este viernes 7 de julio bueno ¿quiénes son los bancarizados? aquellos que tienen cuenta en el banco agrario que les van a pagar o por digital ¿cuáles son los aliados? ¿cuáles son las billeteras? está movi ¿cierto? algunos municipios les pagan por movi eso es bancarizado 600 mil si no estoy mal ese es el dato que dio ella la directora Cielo Rusinque se bancarizaron por medio del banco agrario se abrieron su cuentica le dieron su tarjeta y pues les van a van a empezar a recibir a partir de mañana las familias no bancarizadas ¿quiénes son? aquellos que cobran por ventanilla con la cédula o sea cuando usted va con la cédula Supergiros y Aliados o al banco agrario por ventanilla o sea que tiene que presentar su cédula para que le paguen y creen la tirilla pues a estos a este grupo de hogares que es la mayoría 1.4 millones a partir de este 11 de julio que eso es el próximo martes recuerden que esos pagos son escalonados eso tiene que dejarlo claro porque no es que todos se vayan a ir al 11 aquí les voy a seguir explicando cómo va a manejar el cronograma pues el municipio pues algún aquí dieron un cronograma general vamos a ir leyendo el gobierno del cambio invirtió 791.328 millones de pesos para este segundo ciclo los departamentos con mayor número de beneficiarios son Antioquia Bolívar Córdoba bueno aquí viene lo importante dice seguimos promoviendo la inclusión financiera entre los colombianos no es sólo pagar la renta ciudadana es promover el desarrollo productivo de los clientes para cumplir con la directriz del gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro o sea les recomiendo en este pago si puede bancarícese recuerden que los bancarizados pueden inclusive llegarle el dinero a la cuenta y después irlo a retirar o tenerlo ahí no tiene que ser lo obligatorio de que lo tengan que retirar hoy mismo no los que van por ventanilla tienen plazos a 31 de este mes pero los que llegan por bancarización yo ya les hice un video de que es importante que se bancaricen en el banco agrario ellos lo orientarán para que usted aperture y se registre y abra su cuenta en el banco agrario según el cronograma de inscripciones de bancarización y según importante pues que sea beneficiario el hogar ¿no? eso es importante ahora dice para el pago de la transferencia el programa verificó el cumplimiento de matrícula de los niños niñas adolescentes de entidades educativas todo eso lo están validando si usted si el niño no lo llevan al colegio pues es muy difícil que le paguen ustedes saben eso que eso no puede fallar en el CIMAT está el reporte si está estudiando o no y que los beneficiarios tuvieran la IPS habilitada con el Ministerio de la Salud y Protección Social de acuerdo con la información de la base de datos única afiliados la verificación se realiza únicamente con el cruce de bases oficiales ahora aquí vienen los suspendidos por favor sé que hay muchos que me han preguntado que si le levantaron la suspensión viene aquí la parte importante dice la entidad levantó la medida preventiva preventiva de suspensión a 200 mil ¿cuántos habían? 600 mil más o menos creo que eran los suspendidos 200 mil fue que le levantaron o sea que todavía quedó mucha gente que no pudo actualizar el SISBEN que no pudo quitar la franja roja que no pudo pedir una encuesta o sea realmente a muchos no les va a llegar este pago solamente a 200 mil que también es bastante pudieron solucionar cuando se acuerdan cuando yo lancé ese video que les estaba explicando de que los que aparecieran con la franja roja que todo el mundo compartió ese video fueron a solucionar en el SISBEN ese error o el mensaje que aparecía en la parte inferior muchos ya han podido hacer esa gestión solamente con ir a hacer ese 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 arreglar ese error en el sistema del SISBEN u otras bases de datos pues de información de nombre bueno cualquier nombre que estuviera erróneo en el SISBEN y que ya lo hayan depurado y arreglado el SISBEN automáticamente esa base de datos iba al DPS y ellos mismos levantaban pues la suspensión y les daban la liquidación o sea que miren 200 mil familias van a recibir aquí dice voy a leerle primero que todo y le van a llegar acumulado que es lo importante con retroactivo o sea que habrá muchos de ustedes que van a recibir hasta 2 millones de pesos si tenían un millón según el municipio y según pues la corresponsabilidad si es niño menor de 6 años van a recibir hasta 2 millones de pesos y eso es una suma importante dice 200 mil familias cuya ficha del SISBEN 4 tenían la marca en verificación se acuerda que aparecía la marca no aparecía válido sino en verificación y ahora se encuentra en estado validado o sea en el SISBEN si usted aparece o aparecía en verificación y ahora aparece en validado quiere decir que lo hizo a tiempo no es que lo vaya a hacer después de última hora no que ya lo hayan hecho estas familias podrán recibir el pago ciclo 2 si cumplieron con los compromisos del programa o sea la corresponsabilidad es llevar a sus hijos a control y desarrollo menores de 6 años y los niños mayores pues enviarlos a estudiar y que estén estudiando dice las familias que no cobraron en el ciclo 1 del 2023 el pasado podrán cobrar los recursos en este ciclo siempre que cuenten con una liquidación o sea los que ya tengan liquidación en este periodo le van a dar con retroactivos eso es muy buenísimo ojo los que no pudieron cobrar el primero que fue el 6% creo que fueron 120 mil más o menos hogares van a poder cobrar en este ciclo pues con el retroactivo dice en el proceso de revisión y validación periódica la prevención de fraudes que realiza el programa y aquí viene lo que les estaba diciendo el comité de riesgos decidió suspender temporalmente a los 14 mil potenciales beneficiarios que son servidores públicos o sea se dieron cuenta que habían 14 mil familias que estaban dentro del programa y que eran potenciales beneficiarios que son servidores o sea pueden estar ganando hasta sueldos superiores a 2 3 salarios mínimos bueno aquí no dice cuánto gana cada servidor pero eran servidores públicos y que estaban dentro del programa pues los suspendieron porque deben darle oportunidades a hogares que estén en pobreza extremo o sea hogares que realmente necesiten apoyos económicos o sea que no tengan como sobrevivir o no tengan para un alimento para sus hijos entonces suspendieron a 14 mil potenciales beneficiarios que son servidores públicos familias que tienen alguna relación laboral o vínculo contractual con el estado o sea quien tenía contratos o tenía o trabajaba para el estado o sea ese empleado público lo suspendieron temporalmente para que valide pues si está trabajando y tiene una estabilidad económica pues no lo puede recibir dice mientras examina sus casos individualmente y se determina su situación o sea quiere decir que cuando determinen uno a uno si realmente es una persona que trabaja en alcaldía o bueno donde trabaje en cualquier entidad del estado y lo comprueban pues yo creo que va a ir saliendo hay que mirar muy bien ellos lo van a mirar punto a punto dice este es muy diferente estos 14 mil suspendidos fue para este pago los que suspendieron la vez pasada por decir ven que arreglaron a tiempo no a última hora sino a tiempo tuvieron esa oportunidad de hacerlo de una vez arreglarlo cuando se informó sobre la suspensión pues ya en este pago le va a aparecer activo pero ya viene lo importante de cómo van a consultar por el banco agrario vamos a compartir hay muy pocos que comparten esta información y aquí viene lo que le voy a decir sobre cómo podrán consultar porque eso es lo importante quién le va a venir pago y ahí los links ya estoy hablando con el banco agrario y el banco agrario pues voy a leerles esto y continúo para terminar y empezar a leer sus preguntas sus comentarios algunos de sus comentarios dicen los hogares que tengan programado el pago del segundo ciclo del programa recibirán un mensaje de texto al celular registrado en Prosperidad Social por eso es importante actualizar siempre el número que indica la modalidad del pago en el siguiente enlace los hogares pueden verificar si están inscritos en tránsito a renta ciudadana y si tienen pagos disponibles este link ustedes saben que lo consiguen en Wintour ABC categoría renta ciudadana ahí está todo de primera mano si Wintour ABC en Google mi página web que es Wintour ABC punto com punto co ahí ustedes pueden buscar la categoría renta ciudadana en la descripción está todo un solo clic dice escúcheme muy bien el cobro el cobro la transferencia monetaria condicionada en el banco agrario se podrá hacer bajo las siguientes modalidades pago por giro en oficina corresponsal los que cobren por esta modalidad a partir del 11 de julio el beneficiario debe acercarse al establecimiento autorizado y asignado para efectuar el cobro listo hasta el 11 de julio ya saben que estarán autorizados los de giro traslado de giro el beneficiario se comunica a través de whatsapp corporativo del banco agrario este número del whatsapp ustedes lo consiguen en mi página en la categoría ustedes ya lo conocen porque la vez pasada les hice un video de como pedir un traslado de giro y a través de las opciones que le brinda la agencia virtual ANITA allí selecciona la opción 1 renta ciudadana luego digita el número de identificación y la opción 3 e ingresa los siguientes datos tipo de número de documento eso ya lo hacen personalmente ustedes desde el whatsapp listo más 57 1 594 8500 más fácil lo consiguen en mi página webwinterabc.com.co departamento municipio y a donde quiere mover el giro pago por giro electrónico quienes tengan disponibles los recursos bajo esta modalidad previamente verificada en el enlace del banco podrán recibir el incentivo a través de cajeros electrónicos del aliado servibanca activando el retiro de la opción retiro sin tarjeta del cajero el monto máximo es 400 mil bueno viene bueno ahora sí les voy a decir miren he consultado con el banco agrario y sé que la consulta con cédula del banco agrario todavía está deshabilitada ya les escribí y me han dicho winter tranquilo estamos organizando el listado tan pronto tengamos el sistema ya activo se lo vamos a informar este link del banco agrario que con el número de su cédula va a saber si le viene pago o no porque ahí va a salir usted tiene pago disponible yo creo que en las horas de la tarde por ahí un poquito más tarde por a las 5 o 6 vamos a ver si ya está habilitado apenas esté habilitado el link del banco agrario pues ustedes van a ser los primeros en saberlo ustedes saben que de manera inmediata ustedes lo saben no tienen que esperar varios días sino yo les digo una vez para que no pierdan tiempo y no estén cada rato ingresando y gastando de pronto sus datos yo les aviso ahora si está habilitado vamos a consultar ese link para que no esté regado por todos lados lo consiguen en mi página Wintour ABC que ustedes ya saben cuál es eso ya ya ustedes lo saben dice existe un pico y cédula preestablecido para todas las plazas está diseñado de la siguiente forma según el número en el que termina el documento de identidad o sea su cédula si termina el lunes cobran los beneficiarios con cédulas terminadas en uno y en dos el martes que es cuando inicia los pagos tres y cuatro o sea si su cédula termina en tres y cuatro el martes puede ir a cobrar miércoles cinco y seis jueves siete y ocho viernes nueve y seis la implementación de ese proceso entonces es el cronograma o el pico y cédulo la implementación de este proceso en todas las plazas la determina la oficina bancaria y la autoridad local de acuerdo con las capacidades operativas para aprender los pagos perdón bueno listo dice tránsito a renta ciudadana busca garantizar que las familias en pobreza extrema cuenten con un ingreso digno por encima de la línea de la pobreza entrega hasta un millón de pesos cada dos meses de acuerdo con la conformación del hogar el grupo del CISBEN la priorización territorial y el cumplimiento de corresponsabilidades del programa los hogares beneficiados pueden estimar el monto de la transferencia de la transferencia que recibirán ustedes ya saben cuál es que es mi calculadora que ahí la consiguen también en mi página ya muchos saben cómo consultar cuánto le va a llegar todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediación el único operador bancario es el Banco Agrario de Colombia el operador encargado de dispersar ese incentivo con sus aliados Superheroes aliados Movi etc bueno entonces por favor 200 mil que me están viendo que muchos que estuvieron suspendidos en el primer pago y que solucionaron el error en el CISBEN 4 que aparecía Franja Roja 200 mil ya están habilitados para este pago que a muchos les va a llegar retroactivo otros 500 otros 1 millón según lo que les corresponda el ciclo pasado más este muchos que no cobraron más de 100 mil el primer pago pues en este pago que fue 6% creo que fueron 6 por 2 12 bueno fue una cantidad enorme de hogares que no cobraron van a poder cobrar también aquí ahorita pues el pago siempre y cuando pues cumplan con las corresponsabilidades por favor vamos a estar muy atentos los que cobran por Movi recuerden que Movi es una entidad bancaria o sea bancarizada o sea a partir de mañana apenas inicien los pagos o la dispersión voy a preguntarle a Movi pues se los estaré comunicando usted sabe que también son los primeros en saberlo o sea tan pronto como la comunidad de Wintor a veces es enorme pues le voy a serán los primeros en saberlo cuando inicien los pagos Movi también le voy a preguntar si ya mañana pues hay posibilidades de que inicien los bancarizados esos son los bancarizados por favor estemos muy atentos ya saben es clara y es confirmada la información a partir de mañana iniciarán los bancarizados y por favor estén muy atentos a pronto habiliten el link del banco agrario que eso si no falla ahí coloca la cédula y ahí va a salir si es beneficiario o sea si aparece en el banco agrario es que tiene liquidación para ahorita si no aparece ahí va a ser difícil porque el banco agrario pues sube todo el listado la persona con que coloque el número sabe dónde va a cobrar en qué oficina en qué dirección y por qué modalidad eso es lo bueno del banco agrario que con ese link ustedes podrán saber todo en dónde va a cobrar qué modalidad o sea dónde puede cobrar cuáles son las direcciones y qué si viene por Movi si viene por Supergiro si viene por oficina mejor dicho ese es un link que voy a estar consultando en todo momento para ustedes tan pronto lo habiliten pues ingresar el número de cédula ahí si ya le viene el pago pues ahí para este para este segundo ciclo entonces por favor estemos muy atentos dice Carol Rodríguez voy a empezar a leer la pregunta vamos a ver quiénes están aquí dice Carol una pregunta si uno trabaja en una empresa de aseo le puede suspender a uno mire claramente lo que ha dicho el DPS es que pertenezcan o trabajen para el Estado colombiano eso fue lo que dijo suspendieron a los que trabajan para el Estado o sea que son empleados públicos entidades públicas ahí pues no dijeron que entidades si usted trabaja ejemplo en una entidad que no es pública es que es privada pues yo creo que no o independiente todo eso se valía también pues ahí de pronto si usted es independiente y está muy bien económicamente pues de pronto paga seguridad o tiene estabilidad económica pues no creo que necesiten apoyo económico como los que se dan bueno esa es mi opinión siempre he sido muy claro en eso deben recibir quienes realmente necesiten darle alimento a sus hijos hacerle mercado pagar arriendo pagar recibo que aunque ustedes me han dicho Wintor yo me gano apenas ni siquiera alcanzo el salario mínimo o si me lo gano no me alcanza para nada necesito un apoyo económico del gobierno y pues eso me sirve a mí pero aquí he dicho es que claramente lo vuelvo a repetir para dejar ese tema aparte los que me están preguntando solamente decidieron suspender a 14 mil potenciales beneficiarios que son servidores públicos familias que tienen alguna relación laboral o vínculo contractual con el estado si con el estado o sea que son de pronto trabajan en la alcaldía bueno ya eso o en otra entidad pública ahora si otra pregunta hola Wintor bendiciones me dice Aydana en caso de los aplazados podrán cobrar los aplazados podrán cobrar siempre y cuando estén en estado activo los suspendidos podrán cobrar siempre y cuando estén en estado activo no puede cobrar alguien que no está en estado activo muchos hogares que están en esos estados deben validar la información revisar por qué están suspendidos si fue por SISBEN o por algún otro error y por qué están en estados aplazados si hubo algún error en la base de datos si hay algo erróneo todo eso usted lo sabe con su enlace municipal todas las alcaldías tienen un enlace municipal de familias en acción renta ciudadana todas las alcaldías lo tienen no me digan que no porque si lo tienen yo mismo he ido a varios municipios y está la oficina de familias en acción ahí dice familias en acción en la alcaldía u otra oficina cerca que tengan por ahí pero casi siempre casi siempre están en la alcaldía o cerca ellos le valían en el sistema con la cédula ah mire usted está aplazada por esto y esto solucione ah usted suspendía por SISBEN vaya al SISBEN y solucione el SISBEN aquí han venido a mi casa personas que me han preguntado mamitas preocupadas y las ha orientado y han hecho la labor y han podido solucionar ahora que de pronto el enlace municipal no me atendió usted se puede comunicar aunque eso no puede pasar ellos tienen ellos son servidores públicos tienen la labor de atenderlos a todos ustedes de buena manera y ustedes también pues preguntarle de buena manera y muy cordialmente ahora ustedes pueden comunicarse por chat web llamada whatsapp no me digan que no porque si se puede yo insisto insisto y me cae la llamada o me sale por el whatsapp web de pronto si es que de pronto se le dificulte whatsapp web o por bueno por whatsapp también se puede porque una cosa es whatsapp una cosa es el chat web y otra cosa es el whatsapp si por whatsapp también se puede cual es el whatsapp vamos a los que de pronto lo quieran apuntar 318 806 7329 igual lo voy a confirmar aquí para que quede todo claro el 601 primero 601 379 1088 01 8095 1100 estos números los consigue en mi página a veces usted se puede comunicar con un agente y decirle hágame un favor quiero saber cuál es el estado de mi hogar y qué debo hacer un asesor le va a orientar utilizo una manera muy didáctica muy práctica pues gracias a dios que tengo un computador y puedo enviar correos hay un correo que es servicio al ciudadano repito servicio al ciudadano arroba prosperidad social punto 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 este correo usted puede enviar una petición esta petición siempre han sido resueltas de las personas que les he ayudado o sea que son cercanas hemos enviado con datos completos a ese correo de prosperidad social muy amablemente eso sí lo debo decir con claridad ha respondido tiene este error tiene esto tiene liquidado esto le falta esto pues usted puede preguntar ese correo cualquier información de cualquier programa y le responde se demora unos días pero responde servicio al ciudadano arroba prosperidad social punto go punto co si quiere apúntenlo ahí de igual en la descripción le voy a colocar toda esa información entonces por favor estemos muy atentos para finalizar gracias a todos los que compartieron esta información en la tarde o más tarde mañana apenas Banco Agrario habilite el link con cédula les comunico en un tip todo en un video de ojalá 10 segundos 15 segundos un escrito para que ustedes ingresen y consulten con sus cédulas si tienen pago yo creo que más importante los que estaban suspendidos para ver si le viene acumulado yo creo que son las personas que están más surgidas porque llevan varios meses sin poder recibir el primer pago yo creo que esta vez lo van a poder recibir con retroactivo espero que esta información haya sido clara espero que todo esté bueno voy a leer aquí una pregunta más aquí dice dice yo vivía Wintor dice Sonia Durán Wintor yo estaba suspendida por CISBEN yo fui e hice la vuelta ya estoy activa o tengo que ir a la alcaldía que me active no usted Sonia se arregló lo del CISBEN a tiempo porque no es que ya iba apenas ahorita ayer o antierno a tiempo el mes pasado usted fue y solucionó automáticamente ellos hacen el cruce con DPS el DNP hace el cruce con DPS DPS pide la base de datos ah Sonia ya solucionó este error listo le subsanan y le quitan el estado si ya su CISBEN aparece estado válido o sea que ya aparece validado válido quiere decir que ya está bien ya no aparece en verificación sino válido quiere decir que este pago puede que si le llegue ¿cómo va a confirmar usted? puede dirigirse a su enlace municipal por favor hágame un favor verifíqueme si ya aparezco en estado activo no tiene que hacer más documentación ni nada por el estilo y también hay una hay una forma muy breve también que es en la consulta del banco agrario pero ya la habilitarán en poquitas horas yo creo que yo ya subí preguntando y me dieron que iban a alcanzar en la tarde o mañana a primera hora habilitar el link del banco agrario entonces por favor no utilicen intermediario por favor no le paguen a nadie no utilicen esto no vale nada o sea ir a consultar a familias en acción no vale nada si usted alguien está cobrando le pide toda su información por redes sociales absténgase y gale no yo voy a ir mejor al enlace o voy a llamar directamente a prosperidad social es mejor porque ahorita en estos momentos los que son amigos de lo ajeno que les gusta quitarle la platica o estafar o robar a las personas pues ahorita van a empezar a enviar que messenger que whatsapp pidiéndole su dato y usted no se los va a dar se va a decir no señor muchas gracias yo mismo voy a por la labor yo sé por qué les digo recuerden que en winter a veces nunca les voy a pedir sus datos personales ni por messenger ni por whatsapp eso han inventado un montón de perfiles míos para quitarle su información pero no usted ya sabe que no puede dar sus datos a nadie así tengo una foto mía ahí no porque yo le estoy diciendo en vivo y lo he hecho durante tres años a nadie le pido información de cédulas correo mucho menos código ni nada por el estilo a no ser que ya sea que yo hable con una persona aquí en persona y que me conozca de resto yo virtualmente no estoy no estoy enviando la información a nadie que realmente se hacen pasares por mí y yo no hago eso entonces por favor estén muy atentos a ti todo a instagram bueno donde suba el video cortico apenas habiliten el banco agrario listo y también pues también voy a preguntar a movi si mañana pues pueden iniciar porque no ellos son bancarizados ya saben Wintour ABC una vez más les desea lo mejor recordándoles que Wintour ABC es un líder en comunicar información sobre programas sociales es líder en noticias sobre estos programas importantes a nivel nacional y muchas gracias a todos los que me envían salud a los que apoyan mi labor y a los que he conocido cuando he viajado gracias a Dios muy personas muy amables muy chéveres que he conocido en Santa Marta en todos los lados donde he ido en Boyacá bueno donde Dios me da la oportunidad de ir a Tania también a todos los que me han colaborado en Santa Marta muy chéveres en el rodadero en todo eso en Playa Blanca bendiciones ya saben cuídense mucho que Dios los guarde que pasen una feliz tarde estén atentos porque en cualquier momento habilitan el link del Banco Agrario que Dios los guarde